Bueno, a María Ferreira Páez, muchos de los que estáis por aquí ya la conocéis porque ha venido mucho por aquí. La tenemos enfollonada desde que empezamos con las tardes poéticas en la Levantista, hace ya no sé cuántos años. ¿Pero de lo mucho? Sí, llevaba pocos años aquí. Y bueno, de aquella tuvimos un montón de tardes, en unas en las que tú leías tus poemas y otras en las que escuchábamos a los demás, los presentabas o de todo lo que hemos hecho. Entonces, también te he enfollonado en todos los libros que he coordinado. Yo lo siento mucho. Yo voy lanzando el anzuelo y el que pique. Y ella se ha dejado pescar en unas cuantas cosas y muy bien y yo muy agradecido. También presentamos aquí mismo, que yo tuve el placer de presentarles también el libro Cuatro Poetas, que eso fue en 2014. Que incluye el suyo, el Jardín Azul, con otros tres poetas más. Y aquí estuvimos en este mismo premio en el lugar presentándolo. Y bueno, lo que decía María José antes, que también el año pasado, aparte de participar en varias antologías, se llevó el premio de microrelato de Playa de Acaba. O sea que fue bastante bien el año pasado. Con un microrelato alusivo a Carbonela, que era un requisito, que también, para que, es que para mí... Bueno, tú tienes ya un rodaje con Carbonela, que va muy bien. Un rodaje que estima todo bien. Bueno, me encantaría, vamos. Una medida que me queda grande. Bueno, en el libro, en el nuevo libro de Poemas para la Lera de Sora, yo, lo que he notado es un poco como que se ve a María José como una poeta más madura. Lo siento por lo de más maduro. Pero se nota como así, como más poso o otra cosa, ¿no? Es como más... Bueno, también te veo como más certera en los versos, ¿no? Porque quizás al principio, cuando uno empieza, te vas disipando mucho y luego vas empezando como a centrar, pues, ¿no? A disparar más al centro, más donde hay que dar. Ha dividido el libro en diferentes capítulos y yo he ido viendo, bueno, un poco sobre, por ejemplo, el primero, Variaciones sobre lo cotidiano. Y yo he visto que ahí empiezas, bueno, dejas entrever un poco tus dudas envueltas en el a veces. El a veces es el que hemos usado todos los poetas, a veces, para contradecirlos continuamente, que eso viene muy bien, ¿no? Porque claro, el a veces sirve para eso, ¿no? A veces hago lo que no debería hacer. A veces estoy muy seguro de lo que hago y a veces no. Pero por otro lado también veo eso, ¿no? Que te vas fijando mucho más en lo que tiene importancia y mucho menos en lo que no la tiene. Necesitando, limpiando un poco, ¿no? Haciendo y eso, dando, viendo que hay que disfrutar la vida. Y el cárter bien, que yo creo que es importante. Y nos vamos dando cuenta, sobre todo, cuando vamos avanzando. Que nos quita un poco el rollo romántico clásico y vamos un poco más a lo que hay que ir. En cosas vistas desde otra perspectiva, bueno, tú vas viendo ahí las cosas de otra forma, ¿no? Como que el orifuente te viene a la ventana, como que las puertas son heridas en las paredes por las que se va la vida. O que el sillón de las hadas se estresa cuando tú te vas. Me ha resultado, bueno, son cosas sueltas, así sacadas de esos poemas. Pero me resulta que por eso, ¿no? Es cierto que hay muchas formas de ver las cosas, ¿no? Y esa es una forma diferente. De aquí y de allá hablas un poco de todo lo que pasa en la vida. También cosas muy normales, muy de andar por casa, ¿no? Un dentista impertinente que te pregunta cuando no puedes hablar. O la psicología alternativa de los dependientes y de los camareros de los barrios. También. Todos los demás de los dependientes. Pero es algo que está ahí, está a nuestro alrededor y normalmente nadie lo pone en un poema. Porque creemos que en el poema hay que poner cosas muy trascendentes y muy importantes. Y no se puede relatar la vida como es, ¿no? O lo que opinas de lo que está pasando alrededor. A ver si lo puedes. Bueno, luego pasa a cotidialidades. La verdad es que tiene muchos capítulos. Tampoco voy a seguir con dos porque no quiero ponerme pesada. En cotidialidades también veo que hablas de la triste maquinalidad de lo cotidiano. Del ciclo del polvo. Ese me ha resultado muy grueso. Me imagino que le ha dado algo de eso. Las conversaciones con las plantas y con la lluvia, ¿no? La envidia que da el agua. La pesa, claro. Sí, es que todo tiene que ver con lo cotidiano. Claro, las ganas de secuestrar un libro que eso no es tan cotidiano, pero está muy bien. Porque delinquir por amor a la literatura es una cosa que está... Por lo menos yo valoro. Hay muchas veces que dicen, cuando hacemos una exposición o algo eso, dicen, no, cerrarle las puertas porque no voy a entrar alguien al rol. Y digo, si alguien quiere robar arte, perfecto. Por si alguien quiere robar libros, por lo menos que sea por lo de uno. Y por lo que tenga interés. Bueno, en el libro va hablando un poco de todo. De mujeres de este siglo, de hoy en día, de filosofía de la vida. Pero la verdad es que, bueno, yo creo que es mejor. Tampoco me voy a seguir yo dando aquí la charla. Es mejor que empieces tú a leer tus cosas. Y bueno, en el libro también, en el prólogo de Pedro Enrique, el epílogo de Pilar Quirosa y en la parte de atrás que había un texto de Francisco Vargas, pues seguramente explicarán bastante mejor que yo tu libro y su esencia. O sea que... Entonces tú replicamos ya. Bueno.